Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a un video más Aplausos por favor, merece aplausos esta mujer, esta futura presentadora lo está haciendo muy bien, cada vez mejor, los dos poco a poco vamos mejorando y eso nos lo demuestran ustedes con el crecimiento tan grande que estamos teniendo ¿Y el día de hoy qué Cata? Pues ya que venimos de un clásico el fin de semana pasado vamos a hablar de esto y de la historia más que todo vamos a mostrar estadísticas de quién ha sido mejor a lo largo de la historia y haremos algunos puntos de vista, así que quédense porque aquí se los juntamos ¡Lodo! Recortémosles a ustedes que en dos días se va a entregar el primer sorteo ya el miércoles, o sea el ganador se da en la mañana en la cuenta de Instagram para que todos estén pendientes les vamos a dejar los pasos aquí en la descripción porque por si todavía no los has hecho, solamente hay que seguir ¿qué Cata? seguir las cuentas de J3 Deportes en Instagram, en YouTube y también de J3 Cultura y J3 Gamer es súper sencillo y ya entras a participar con esto pues recuerda, si no alcanzabas a entrar en el primer sorteo, si no lo creíste si bueno, no quisiste, todavía quedan dos sorpresas más para todos ustedes ya saben, el miércoles se termina otra, pero el próximo miércoles estaremos diciendo el próximo ganador pero ya, empecemos con los clásicos bueno, pero es momento de dejar el fondo blanco de J3 Media irnos a qué estadio, ¿al Pascual o nos vamos a ver para Maseca? ¿Cuál es el Pascual? ¿Al Pascual te quiere decir? Sí bueno, entonces, ubiquémonos en el estadio Pascual Guerrero ya que estamos hablando de clásicos, ya que vamos a empezar hablando pero antes de hablar de lo que seguí el fin de semana pasado, ¿no? ¿por qué no vamos un reencuentro de la historia? ¿Quién ganó ese primer clásico y cuándo fue? pues cabe resaltar que el primer clásico vallecocano fue en 1948, en septiembre en donde lo ganó el Deportivo Cali sí, ¿cuánto quedó ese partido? 4-3 ganando el Deportivo Cali 4-3 partidas, y el segundo, ¿quién lo habrá ganado? fue a los tres meses, el América de Cali ganó 1-0 ah, la revancha, definitivamente el América se vengó después de haber partido ¿cuánto 1-0 me estás diciendo? 1-0, claro bueno, pero cabe resaltar que sabes que el Deportivo Cali aparte de haber ganado el primer partido de clásicos ¿es el que más partidos ganados tiene? sí sí ¿sabías que el América de Cali tiene 90 victorias? el Deportivo Cali, como te decía, tiene más victorias y 106 victorias sí, pero ¿tú sabes cuál de estos dos equipos ha tenido la mayor goleada? no, ¿quién? ¿el América? el América de Cali 5-0, donde los Escarlatas hasta actualmente se sienten o se enorgullecen de este triunfo no, pues es impactante, ¿no? esa rivalidad que tienen estos dos equipos y también cabe resaltar que está entre los 50 clásicos mejores del mundo entero, ¿no? ya te imaginas a las cuales el primero, ¿no? sí en Argentina, ese clásico entre Boca y River Plate o sea, es por la afición porque es un... la hinchada la hinchada de Argentina es un país muy futbolero y cuando empieza ese clásico, no hace que se pare toda Argentina, sino más bien el mundo entero y el segundo, pues en España, que para muchos es el mejor clásico del mundo, ¿qué es entre quién? el Barcelona y Real Madrid hay partidazos cuando juegan esos dos, ¿no? el mundo se detiene pero el América y el Cali también están entre los 50 por la afición por lo que producen en Colombia y por el nivel de juego que se dan en estos partidos, ¿cierto? sí ¿no crees? ¿y sabes quién es el jugador que más anotaciones tiene? no en clásicos el Pitujo Ávila ¿el de la América de Cali? sí, yo creo que deberíamos ponerles imágenes del Pitujo porque yo creo que el América lo recuerda como algo bueno para este... para estos clásicos, ¿no? Juan, recordemos esa tragedia que sucedió en 1982 en este clásico vallecaucano que torna un enfoque diferente sí, mira que el partido a 3-1 de la América ya se sabía que el partido prácticamente está liquidado y empezaron a salir jugadores del Deportivo Cali ya para irse ya debía pues que el partido estaba más que todo liqueaba pero los empezaron a harinar los hinchas los hinchas empezaron a harinarnos mientras salían pero pues ellos empezaron a evacuar cada vez más rápido y no le importaba, o sea, no importaba que estuvieran evacuando porque a mí no se lo terminaba no, claro no y aparte de eso, el partido lo hacen un descuento y el último, Carlos Nadal le da el empate al Deportivo Cali en ese clásico entonces la gente se empezó a devolver y seguían siendo orinados entonces eso se armó un pleito ¿y qué? ¿qué trajo? o sea, pues que la rampa se rompió se rompió se cayeron todos al suelo entonces ancianos, niños sufrieron esta tragedia y quedaron atrapados entre los escobros y murieran muchas personas y debido a eso pues uno ve ya imágenes de campañas publicitarias que dicen juego limpio, un clásico juego en paz clásico en paz entonces afortunadamente este clásico más allá de los insultos que recibió el ex futbolista de Isla América yo creo que fue bueno, ¿no? así que es momento bueno, se han visto tragedias sí, no, hace mucho no pues ya sabemos que por fuera una que otra pero es momento de hablar lo que se diga en ese clásico pero antes cabe resaltar que el último triunfo el que fue el 14 de abril de 2018 lo ganó el América de Cali 2 a 1 con goles de Borja y Dahomey pero Juan, ya va a ser menos de lo que pasó este fin de semana este clásico que dejó a muchos con la boca abierta lo que más me llamó la atención ¿sabes quién fue él? Juan Camila Juló porque él tuvo una jugada ¿te acuerdas ese tiro libre que tuvo el Cali y que pegó en el travesaño? que todo el público le gritaba de todo al jugador sí, porque él estaba acostumbrado a hacer goles con el América de Cali de tiro libre y con el Deportivo Cali aún no tiene goles confundido entonces se notaba el hambre de querer marcarle al América no lo logra y aún así sale expulsado en el partido mal comienzo para Juan Camilo Angulo creo que yo creo que le falta más el potencial que tenía con el América de Cali sabemos que es complicado jugar contra un ex equipo más saliendo de la cantera saliendo de la cantera de la América de Cali pero yo creo que él se quería burlar de la hinchada y por eso le sucedió lo que le pasó y eso que dicen que él es hincha en América de Cali y aún así burlándose muy triste un día mi padre me dijo hijo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Y esto fue todo por hoy! ¡Bien, bien! ¡Válido también! Bien, gracias a todos ustedes, ya vamos muy adelantados en nuestros capítulos. Ya saben, si quieren seguirnos en Instagram como J3Deportes, ¿y dónde vas? En Facebook como J3Deportes. Recuerden, el sorteo es en dos días, tienen que estar pendientes. Si te gustó el video, no olvides darle like. Y suscríbase para esperar más contenido de estos. Pero si quieres saber, ¿a qué hora se publica el video? ¿Qué tienen que hacer? Activar la campana de notificaciones. Gracias a todos ustedes, nos vemos el próximo fin de semana. Los queremos. Chao. Chao.